ahí en ese lugar estaba la compuerta hace unos años atrás 10 11 años atrás estaba la compuerta hoy no está más el agua se va no queda agua en la laguna y el tría en la parte de natación se hacía por este arroyo lucas que vuelve al ruedo me gustó mucho lo de lucas felice que vuelva al ruedo esto es importante para todo aquello que lo hemos visto participar en alguna vez al nargón como le digo yo me puso muy contento abelito giordano siempre presente en todas las competencias franco marchese su señora novia amiga acá lo tenemos a travela a franquito a giordano debutante el hombre independiente debutante ahí pasó claudio este es el rolo acá tenemos a juan pedro tomás y ahí tenemos el hombre de símbolo que diga que diga juguito la espina el toto poniéndose el equipo de neoprene matita ayudándolo ahí está matías andana que buen físico que buen físico de matías andana bueno carlito viva se metió a nadar mirá ve iba nadando y pegaba con la mano en el piso para que se vea una cosa increíble bueno así estaba todo preparado para este triatlón fueron poco lo que hicieron no porque el que hace todo triatlón nado bicicleta y a irán no a pie después lo otro había otro que agarraban por ejemplo uno hacía la parte de de natación el otro hacía la parte de bicicleta y el otro hacía la parte a pie eran tres en distintas disciplinas entonces aclaramos a la gente que triatlón es el que hace la tres disciplinas este es michael fell o el olímpico michael fell que bárbaro si había un momento hay una imagen ustedes ya van a ver bueno ahí estaban los muchachos ya le voy a ver si con él ya está escondido para sacar ventaja mirá mirá cómo se están peleando van a alargar mirá 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 me encanta el nado de santana es muy bueno macho alba y va corriendo como la gallareto por arriba del agua pablo zoria quiere nadar y de nada bueno bien bien mirá mirá y matías para gateando no matías fungio iba a ver que va adelante para los dos nenes nada muy bien el otro nene creo que el de baptista mire la diferencia que sacan en el lado nada muy bien Bueno, el Toto Rodoy también nada bien Este es Fangio Guillermo Franco Marchese, ahí está el Toto Acá salen y se tiran de cabeza El Toco Mirá Matías Matías y nada un poco Allá viene Fabricio Sosa también Mirá, mirá No podían nadar Che, Fabricio se para Mirá donde le da Bueno, en un momento se tiró Y se raspó la panza con las piedras abajo Alan Ricci lo veíamos también ahí Mirá, ahí está Liberen a Willy No son imágenes de la película Liberen a Willy, es Julián Dimaggio Bueno, ya Matías Fangio Con una muy buena performance Dio la vuelta Mirá, no, no Mirá Matías Mirá, mirá No, no Santana Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Que bien nada Que buen estilo Che Mirá Casi se lo chocó a Matías Que venía de vuelta Bueno, Matías Caminaba Porque no se podía nadar Y él es chiquitito Imagínese, él grande Dan la vuelta No lo filmé a Matías Santana Vos sabés que parece que no llegó a la boya Seguro, seguro Mirá Camina, viene Quique Acá viene Mati Acá viene el grosso de la natación Acá viene el chiquilín Acá viene Lo van a ayudar a salir Le tocó la mano a su compañero y salió Ey, salió Y Matías Santana Pichón Ya estaba molestando Ya estaba en el medio Bueno, acá vienen Con los dedos pinchados De los cantorcitos Vienen saliendo los muchachos Acá vienen de a poquito saliendo Che, lo vi muy bien Alto colgado, eh Ahí salió la Tota otra vez La salió José José Travera El hombre de las altas cumbres Ahí salió el rolo Para una espalanca El Pili Noblía Ahí sale Juancito Ahí está Franco Marchese Allá se van para hacer la parte de ciclismo Esta partecita con el pastito ahí Sabés cómo estaban todos, ¿no? Más madera No se crucen, por favor Se le mete el pasto en los cambios Y hay que parar, limpiar y seguir Ahí salió el topo Guillermo Fangio La dio vuelta Abrigoitea la bicicleta Ahí salió el toco Recién sale el toco Miren por dónde iban los otros Acá salen todos juntos Allá van los muchachos El equipo festina Mirá, mirá, mirá Kiki Acá lo tenemos a Matías Santana con el Toto Dice, tiramos un rato cada uno, Toto No tiró nunca No, no, ven acá, cócelo Cómo ruedió, hermano Allá va la banda Y acá salen estos Haciendo un precalentamiento Hasta allá Allá va Chavito Walter Demasi Y ya nos vinimos para ver Mirá, mirá, mirá Mirá el asado Vos sabés que ahí me obligaron a comer Mirá Eugenia, gracias, eh Muy buena asadora Este del marido de Eugenia no hace nada Ni milanesa hace Bueno, empezamos a tomar imágenes Que tienen que ver con la segunda vuelta del ciclismo Miren cómo van los chicos Van fuerte, eh Van los tres muy fuerte Van a pegar la segunda vuelta Esto es la Tota Juancito Busqué y Franco Marchese Le habían sacado mucha diferencia En la salida al toco holgado Mirá cómo viene el toco Te lo dije Atento con este Y el otro pibe creo que es Fede Maitía, me parece, eh Este es Freire Ahí va Matida Ahí va el otro Bertasegar Creo que es este vago Ahí tenía un poquito de viento en contra Mirá cómo van acá Bueno, ya Marchese y Juancito Busqué La Tota Que le va a dar alcance Acá viene Guillermo Fangio De fondo puede ver a Laguna Donde se fue, ¿no? Al medio se fue Acá viene el toco holgado ¿Cómo pasó? Muy bien los dos ahí, eh Ahí pasó Marcelo Álvarez Le vamos a mandar un besito a Maxi Y a Brisa Ahí pasó el verde Acá viene Noblía Pasó Noblía Acá viene el topo Fangio Mirá, mirá cómo viene El toto Matías Franquito el puertorriqueño Pasó Este nero no sé cómo había sido Ahí nos metimos entre Laguna Ahí va Marcelo Álvarez Acá viene en el medio Pablo Andrés Soria Lucas Y el de adelante Con la remera de Argentina Dijo Che Mirá cómo va Matías Santana Mirá No, no Ruediando El puertorriqueño tercero Y el toto rojo Y el primero Una carrera internacional Acá viene Origoitea Ahí va Origoitea Acá viene la señora de Franquito Marchese Muy bien Muy bien Acá viene la señora de Pilacho Atrás de un Meji Estamos viendo mucha gente Que se está volcando A las competencias Pablo Andrés Soria Ah, como debe ser Carlitos Vivas ¿No? Me parece que Carlitos Vivas Después viene bien Y atrás del Naregón Entra Está Luca Felice El trío que va tirando Ah, viene el rolo Escuchen el ruido del rolo Al pasar por frente De la cámara Tercer tiempo Pasó Pero nada Increíble La caja pedralia El rojo vivo Ahí va Juan Pedro Tomasi Ahí va Juan Pedro También que se animó Después de mucho tiempo Estuvo participando En una carrera Ahí viene Este Jorgito Acosta Jorgito que siempre Está presente Con Jorge Recaite Corren siempre Y ese no me acuerdo Quién es Lo sigo ¿Será Juancito Maraca? Acá viene Franquito Marchese Ahí está la Tota Travela Ahí atrás está Juancito Busquets Ahí van los tres Y acá tiene que venir El toco Por acá Ahí viene el toco Te dije Ahí va el toco Colgado Muy bien Muy bien Ahí viene el nene Paradito ¿Será el nene Fede de Maitia? Ahí pasó ya Jorge Arancibia Que esto hacían Por equipos Caballeros Por equipos Acá viene El topofangio Pablito Soria Que lo pasa No es Pablo Ah no Sebastián Freire Sebastián Freire Y después No se quema Y Matías Acá viene La Flaca Barrio Pasó a la Flaca Barrio Después de mucho tiempo Volvió a correr Eugenia La señora De Timotea Menos mal Que no hubo Control anti-doping Si no le salía Tinto positivo Che Bueno Ahí va Franco Marchese En la parte a pie Se arrancó Ya el toco Ya el toco Se venía relajando Ahí va El loco Murgade Sergio Murgade El vidriero Mirá como van Mirá como van Muy bien Vamos Vamos todavía Los chicos Aguanten los chicos Ahí viene Aguanten los viejos Ahí va Marcelo Álvarez Acá viene Abelito Giordano Aprovechó Corré tranquilo Porque siempre Cuando corre yo Le voy soplando El pelo Porque Sabés Como lo paso Después Pasa Abel Giordano Y acá viene Koffler También Otro de los que se está animando En todas las carreras Queremos gente Que se anime Cuando se convoca En este tipo de competencia Mirá como viene el Toto Matías Santana Es como el jueves Siempre en el medio Y el puertorriqueño Paso Acá viene Mati Allá viene el padre Atrás Mirá Vamos Mati Querido Le ganaste a tu viejo Que se le están creciendo Las varices De a poco Acá viene Guille Mirá como salió Jesús Muy bien Jesús Este del equipo Del Chavestin Muy bien Jesús Muy bien Aparte jovencito Está corriendo muy bien Aparte Hace bien los deberes Van los entrenamientos Eso es muy importante Este es Adrián Me parece que es Adrián Bueno acá tenemos A Marcelo Una de las chicas Marcelo Vilmanda Acá viene Juancito Ortogoyti Miren de fondo Allá uno que se ve Como un remolino Es Matías Santana Que viene corriendo Muy bien Juancito Muy bien No lo puede seguir a rueda No puede rodear Acá viene Matías Santana Vamos Mati Vamos Este es Batista Mirá con los Zauconi Espectacular Las zapatillas De Sin Límite El Talibano Grigoitea El Cabezón Tomasini Hincha de Huracán Hincha de Globo Fenómeno Acá viene Carlitos Vivas Sabía Allá te viene Pablo Soria Viste que viene En bicicleta Allá pasó Pablo Andrés Allá se va Acá viene La transición De la bicicleta A la parte a pie Es dura Y te imaginás Como habrá sufrido Lucas Bueno acá viene Lucio Capielo El eterno Capielo Cuando yo era chiquito Lucio Capielo Ya era grande Mirá si es viejo Capielo Un fenómeno Lucio También otro De los que está Siempre participando Los Mechis Uno de los Mechis Uno de los Mechis Mirá como salió Silvina Che Tirando el pasto Para atrás Silvina Arredondo De la mamá de Brisa Mirá como va Va en bajada Va en bajada Vamos a decirle La gente también Ve que hay bajada Pero va muy bien Silvina Mirá Mirá Llegó Acá viene Mirá Esto es la sorpresa Che Maru Chávez La hermana De Juan Manuel También Corrió Y muy bien Acá están los ganadores De la de Caballero Es Arancibia Busquet Y el tercero Es Hernández Estos son los primeros Qué animador Qué viola Qué animador La gente lloraba De las palabras Con la llegada De Abel Giordano La del toco Colgado Tercero en la general Y primero En individual Muy buena Performance Del toco Colgado Acá llega El loco El vidriero Este Franco Marchese Corrió solo También Segundo Acá viene Koffler Me quedan Poquitas imágenes Ya la gente Está empezando A llover La tota Travela Con Ramón Y Eugenia Barrio Primero en mixto Y Mati Felicitaciones Chiquitines Muy bueno Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo